Cacique Número Escura Ahí está ingresando Bien Lo veo Cacique Lo veo observando lentamente al público, Cacique A ver, acá no se puede que haber salido Lo veo como buscando ¿Está buscando a alguien entre el público, Cacique? Acá, yo, no tengo ningún amigo Yo soy todo enemigo No quiero sentir un grito ¡Cállense en la boca! No, pero por favor Por favor Por favor Ay, ay, ay Yo pensé que dejaba a Ríos Y no encuentro Va a ser difícil que te haga a Ríos así, ¿eh? Va a ser muy difícil Atención Este va a ser un combate Lucha a la australiana Lucha por pareja Cuatro hombres en el ring Dos contra dos Para formar pareja Para formar pareja Con el cacique Lugo a la oscura Llega De los Estados Unidos De Norteamérica ¡Mai Así se viste, Wayne Money. Haciendo afectación. Ahí se le ve el tibio, se le ve el pincel de ver el deporte. Haciendo afectación. Ha llegado ahí. Es pareja, señores, la pareja de afecciones. Un rival. La pareja rival, atención, llega un ágil luchador, Álida del Desierto. Aquí llegan entonces el ágil luchador, el álida del desierto. Recibiendo el cariño del público. Y un aplauso grande para el álida del desierto que aquí se presenta. Haciendo pareja un muy querido luchador, un representante, el hombre que ha sido ganadorado como ciudadano ilustre de Mar del Plata. La presencia de Fabi, el surfista. Fabi, el surfista, el querido reconocido luchador. El ciudadano ilustre de Mar del Plata, justamente por llevar el teleporte tan tan importante allí, en nuestra ciudad balearia, en la perra del Atlántico. Aquí está, Fabi. 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 El centro de entrenamiento, aquí, en el Messi, Liniero, donde está este centro de entrenamiento, Alfredo Yardina, el aplauso grande para recibirlo entonces, a este hombre. Le están ayudando, Yardina. ¿Pero usted se empieza a quejarse a Yardina? Sí, claro, pero es un acto de elegancia de los luchadores, hacia el árbitro. Ahora sí, ahora sí. Ah, con Maymoney, sí, claro, claro, claro. O sea, cosa que se contagie de los buenos moda. No, ¿qué está haciendo, Yardina? Pero, ¿qué está haciendo, Yardina? Ya está demostrando su favoritismo, por favor. Por favor, ¿por qué no lo contratan en la Conpebol a usted, señor? Por favor, ¿qué está haciendo? Salude de la misma, pero ¿por qué no saluda la misma a los rivales? Ah, pero por favor, Yardina, vamos. Compórtese como se debe. Usted tiene que dar el ejemplo, Yardina, por favor. Usted sabe bien los reglamentos. ¿A quién le estás dando instrucciones, digo yo? ¿Por qué habla con los luchadores que sabemos que no va a tener inconvenientes? Ahí están los dos luchadores que son... ¡Eh, eh, 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 eh! No, tomen eso, eh. Tomen eso, por favor, la foto. ¡Epa, epa! ¿Cómo es la tienda? No se le pone... No, pero no puede... Eso es un coche, pero... Pero, por favor... Andate contento. Sí, no, no. Para lo que fuera, señor, usted no puede recibir algo de su... De los personas que usted va a dirigir. Ahí está, centro. Alguien va por un lado. Y el casero de oscura que baja el barzo. El casero de oscura lo arroja contra la cuerda. Va a rebotar arriba. ¡Poniendo el lazo! Impresionante el lazo. ¡Pide el aplauso! Muy duro, muy recio. Muy recio. Golpe de hacha del indio. ¿Qué hace? Se mira, mira la lucha. Observe los golpes de... Los golpes del indio. Lo arroja contra la cuerda. Nuevamente lo va a estrenar. Lo busca arriba. Una quebradora. Cae sobre... El águila del desierto. Cae sobre la lua. ¿Qué hace? Discutiendo con Fabi. Está discutiendo con Fabi. La lucha continúa. Lo va a levantar arriba. ¡Lupo de hilo! Perfectamente realizado. ¡Vamos! Lo va a buscar arriba. Una que tiene que usarla la cabeza. Cae. Cae el indio. Lo va a buscar arriba. Sin embargo rebota. Fortaleza. Tremendo. Lo baja el brazo ahí. Impresionante lo fortaleza el indio. Y entra. Manconi no. Hay dos contra uno. Y adentro ahora sí. Sin embargo va. Va para el relevo. Entra Maimoni. Lo plancha tremendamente. Ahí va. La lucha arriba. ¡Tremenda! Una guillotina al cuello. Mientras tanto. ¿Qué hace? Se abrira. ¿Pero qué le pasa? Se abrira la boca. ¡Uh! Terrible la caída. Ahí está. Y ahí va a contar. Tremenda la patada de plancha. Con todo Maimoni. Está pidiendo el relevo. Buscando Fabi. El relevo. Sin embargo va. Fuera del cuadro. Va a ingresar. Va a ingresar. Va a ingresar. Fábico. La lucha de patada. Tremenda la caída. El mismo. La lucha. No va a usar arriba. La tienen con una. No va a usar la cabeza. Muy bien. Revisar un aplauso grande. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga quieto! ¡Vamos! ¡Venga quieto para Fabi! ¡Fabi! 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 ¡Vamos la cuenta! ¡La cuenta! ¡No! Ahí está ingresando. ¡No! 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 ¡Pero esto no! ¡Esto no va! ¡Esto no va! ¡Son dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con cuerda! ¡La cuerda no se puede pegar! ¡Pero por favor! ¡Vamos! ¡Jardina! ¡Con caos de chiquito! ¡Tremendo! ¡El codazo queda! ¡Fabi! ¡Solidiano! ¡La misma! ¡Le va contando! ¡Se pisa los dedos! ¡Tremendo! ¡La acción del limpio! ¡Se está contando ahí! ¡Jardina! ¡Una cuenta! ¡Supuestamente de protección! ¡Se le pone con tremento! ¡Vuelve y ha hecho arriba abajo! ¡Ores arriba! ¡Tremendo! ¡Solidiano! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Le está buscando! ¡Destruir la integridad física! ¡Vuelve y está reaccionando! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No se arrila! 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 ¡No puede tocar! ¡No lo va a rejavar! ¡Uuuuh! ¡Tremenda! Esa caída fuera del ring entra rápidamente el Águila de los presientos para el relevo ¡No va a buscar! ¡Uuuuh! ¡Premendo! ¡Quedó! ¡Quedó! Con ese golpe ¡Y lo saca fuera del cuadril! ¡Que lo entra! Entra, entra Maimoni, ahí está conversando, conversando Yardina, se va a buscar Moni, ahí está una patada arriba, lo va a buscar un lazo, lazo al cuello, caída sobre la lona, el águila del desierto sigue, con un tremendo tropezazo sobre la garganta. ¡No, no, no! ¡Qué sé! ¡Vaya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos el público! ¡Vaya, Yardina! ¡No puede dirigir a mí de esta manera! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Por favor! ¡Está no vinando! Muy bien, muy bien allí. Están indicando lo que no deben hacer y sin embargo se soblaya Yardina, estaba sobre las cuerdas y está reclamando Fábio en su finta, sin embargo nada nada de esto atiende, ahí nos va a poner en cuenta uno, ahora sí cuenta ahora cuenta rápidamente antes no contaba rápidamente ahí lo va a girar, entra ahora va al relevo ahí está pata de arriba, izquierda, derecha de limpio con ropa sobre las cuerdas, tremendo tremenda montada, cae en una ahí está, sin embargo rápidamente su finta logra logra reaccionar, va a buscar una de las patadas y cae al suelo va, pero patada pero sí, fue una patada voladora perfectamente realizada pero con quien hoy que quiere que haga la mancha, quiere que juegue golón Águila lo está molestando tremendamente a la pareja del Águila y el surfista ahí está sin embargo con una capuela reacciona el litio ahí está también contra-ataque del Águila del desierto patada patada en la zona baja lo va a buscar lo levanta lo tiene así en un tirante japonés toma de cabeza lo va a buscar viene el relevo para Fábio va a buscar altura está arriba tercer agua tremendo el topetazo cayó cayó el litio ahí está oye está doble golpe bajo un golpe bajo antirreglamentario del litio aplicado busca las cuerdas está en cuerdas está en cuerdas no, tiene que evitar el accionar del litio vamos tiene que... no, pero lo va a levantar ahí con la ayuda del árbitro con la ayuda con la complicidad del árbitro se arroja contra el Esquilero con toda su fortaleza el litio entra Mingoni lo tiene a Fabi el surfista lo va a levantar arriba una toma así va a buscar la cuenta lo tiene ahí para la cuenta lo planchó la roja también y hoy está ya viene sin embargo giró uno dos uno y otro giran uno, dos uno, dos ¿qué pasa ahí? dos, dos, dos pero por favor pero por qué no cuenta pero por qué cuenta pero catorce lleva catorce que gira no tres por favor ladró 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 sí, claro le quiere robar la pelea pero por favor usted acá señor se arruina tendría que dar el ejemplo pide por favor eso ¡eh! ¡eh! ¿cuál es esta decisión? ¡eh! ¡eh! yo no entiendo nada yo no entiendo qué es la decisión el aplauso grande grande para el aire para Fabi porque realmente una decisión absurda totalmente absurda de Alfredo y se lleva las dos las dos